Muy buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos a otro video más para mi canal, yo soy Komen y estamos en Call of Duty Infinity Warfare Vamos a continuar esta historia, la campaña, la verdad que está bastante buena y vamos a continuar con el segundo capítulo Vámonos pues, y pues al final del video si les gusta revienten ese botón de me gusta de una manera desesperada Por favor, suscríbanse aquí abajo del video está el botón rojo, presiónenlo, 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 ok Así que vamos a continuar con la segunda parte de Infinity Warfare Vamos pues, y avanzamos, aquí nos estaba esperando la mami, la mami, 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 a ver, ¿qué pasó mi amor? A ver, vamos para acá entonces Es la semana de la flota Es la semana de la flota Uy, 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 uy What the fuck Vean nada más esto, vean nada más Vean nada más Vean nada más pinches naves, güey Mami, vean nada más que gráficos A ver, aquí, aquí, déjeme ver Cómo se ve la ciudad Y aquí está la flota Vean nada más estas naves No mames, se ve súper chingoncísimo Vean nada más que paisaje Y A ver, mucho ver, mucho ver, ¿no? Hoy no está la mami Vamos a tener que hablar con alguien o qué ¿Qué pasó mi amor? Ay, sí, bastante alucinante A ver, ¿a qué avanzar por aquí? Vamos a caminar, sí Ahí está la retribution Hogar, dulce hogar Salt se llama Salter Yo soy Reyes Viene a la ceremonia con nosotros Asegúrate de que no te oiga llamar la sierra Nunca lo haría en su cara Quítense, mendigos Compromiso Firmes Uy, vamos a subirnos a un avión Las Mopir, las Mopirris Ah, eso Vámonos, pues Saitán, Japón Miren más esa nave Son relaciones públicas, Reyes Es propaganda Cuatro hombres muertos Que estamos dando en la fiesta Tenemos las manos atadas Relájate un poco hoy, Reyes Es una orden No puedes darme órdenes Tenemos el mismo rango Mie disculpas, Teniente A ver, vamos a subirnos a la nave Sí, Kirris Vamos aquí Perfecto Ábrele Teniente Reyes Teniente Reyes What's up, men? ¿Qué diablos es eso? Creo que este es un E3N Así es E3N Suboficial de primera E3N Humanoide táctico mejorado Versión 3 Solo eso? Y nada menos Llámeme, señor ¿Cuáles son tus órdenes? Estoy asignado a la retribution Con el Capitán Alder Programado para combatir Totalmente, señor Nacido para matar Apareces a revuertelas por ti mismo Va a conseguir que me subroje, señor Hasta un lado, E3N Este viejo todavía puede subir solo Bienvenido, gordo, adelante Bien Bienvenido Ahí está, E3N Cierre, pues Cierre, papá Cierre, pues Adiós Es una beta Y esta chila que está ahí abajo Vamos hacia ustedes Uuuuuh Este juego está otro pedo Perfecto Muy bien Estúpido, señor Pues sí, teniente Llevo el cerebro De un granjero humano No mames Carajo, ¿lo dices en serio? No, en absoluto, señor Estúpido No hizo nada Los 80's hoy no paran, eh, almirante Mucho tráfico Hay que estar siempre alerta Siempre alertas Escudo de hierro Ok ¿Qué pasa, E3N? Los cañones 6 Parecen estar apuntando a la flota No mames No mames No mames ¿Qué? Uff Chingue eso Vale, dale Hay que agarrarla, hay que agarrarla La nave Ups Pero, ¿qué pasó, güey? Todo ha estado tan bien Y se empezó a descontrolar todo esto Chingue eso Mame, no mames Uff Shit Shit No What the fuck Mames, ¿quién nos atacó, güey? ¿Qué pedo? Señor, sí, señor Reyes Estoy bien Estoy bien, tranquila, mi amor Chingue eso, madre Esa, ¿qué pedo? Uy, están disparando a los civiles Hijos de su rebombísima Toma, toma elito Shit, shit ¿Qué pedo, qué pedo? La cabeza Toma, toma, toma Tómala, güey Y este puto también Uff Ah No lo veo, no lo veo Allá Puto, man Ups Listo, otro menos, otro menos Cúbrete rápido Y salimos Recarga, recarga, recarga Y aquí están Por acá, por acá No mames, no mames Suena un putero, güey Agáchate, agáchate Hay que salir por aquí Por aquí, por aquí Ahí está, listo Solo tenía dos balas Necesito agarrar arma Aquí está Recogimos una Ya recogimos una Adiós, te llamabas Aquí está otro Uff Lo viste, lo viste Oh Está perfecto, perfecto Ven, venga, venga, venga Cuidado, cuidado No mames No mames No mames Toma, puto, toma Ahí arriba, ahí arriba Corrió, sí la di Ah, recarga, recarga Aquí hay un chingo, güey Rápido, rápido, rápido Rápido Mames, qué pedo ¿Por qué no se mueren, güey? Recuperate, recuperate Rápido, recuperate Nomás que puedas, nomás que puedas Aquí está otro arma Agarra Ahí está, bien hecho Bien hecho, bien hecho Un de más, hoy otro Bien, carga, carga, carga Ahí arriba, ahí arriba Estaban, ahí arriba, ahí arriba Ahí está otro ¿Dónde estás, dónde estás? Ahora vi Dice que voló también Ah A ver, hay que acercarnos un poquito más ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo, listo, listo Lo cargué, me lo cargué Hay que armar otra arma A ver, aquí, aquí, aquí Hay que acercarnos, hay que acercarnos Creo que ya podemos entrar Uf Ah, que corramos Vamos, avancen, avancen, avancen A ver aquí Cuidado, cuidado, eh Cuidado todos Uy A todos, avancen, avancen, avancen A todos, avancen, avancen A todos, avancen, avancen A todos, avancen, avancen A todos, avancen, avancen Sí, sí, ha tenido, ha tenido El SDF se dirige a la torre Están desplegando tropas El SDF Se dirige a la torre Ok, perfecto Necesitamos armas Necesitamos armas Pero armas buenas, cabrón De verdad, güey Granadas de transporte Granadas de transporte, ok Granadaso, tomen, cabrones Uf Agáchate, agáchate, agáchate Recarga, recarga, recarga Rápido Cúbrete, cúbrete, cúbrete Ahora sí, otra vez Excelente, excelente, excelente Carga, rápido Unen más, unen más Ya lo vi, ya lo vi Adiós ¿Son todos? Ah, no Uf Ah, estúpido Salgo mucho Que no se va, se va, se va Que no se va ya Bien hecho, bien hecho Acá está otro Y ahora ¿Hay más? ¿Hay más? ¿O qué pedo? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Uf Ahí voy, ahí voy, ahí voy Aquí, agáchate Adiós ¿Qué es eso que se ve? ¿O que va a caer? ¿O qué pedo? No mames ¡No mames! Adiós Uy, uy Que fue eso Uy, uy a ver aqui que pedo chingues madres civiles no mames chingues de aqui que toma wey toma perro chingues madres aguas ahi esta uno menos uno menos uno menos donde mas ahi viene viene otro vamos por ellos vamos por ellos donde estaba el otro ya lo vi ya lo vi adios donde mas aqui aqui un disparo no lo vi una pura pinche cholla sin municion maldita sea donde estan listo 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 vamos a ponerse que va brincando chingues recarga rapido tomala wey no mames no la pude regresar listo listo hay que avanzar aqui hay que avanzar rapido vamos a avanzar por aqui a ver vivos vivos todos ese que esta alla atras tomala wey no se murio pero por si no se haya muerto pues ya le dimos a ver aqui a ver aqui todos atentos todos atentos ahi atras ya lo vi asomala mema asomala wey a las 2 te cubro ya te cubro ah ya lo vi ya lo vi no me quedé sin balas cabron chingado a ver aqui agachate aqui este wey tuvo que haber dejado un arma cabron contacto enemigo puerta a la una granada hey cúbrate hey contacto en la calle aqui esta aqui esta por aqui esta una por aqui esta una por aqui esta una listo ya tenemos arma ya tenemos arma alla arriba quien me esta disparando cabron vamos a disparar por aqui una pura cabecita saca la cabeza saca la cabeza saca la cabeza saca la cabeza saca la ingue su madre ole cabron bien hecho bien hecho ay perdon mi amor perdon que te me atravieses mi amor ya sabes como soy yo de pinche agresivo y te me atraviesas avancen 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 excelente excelente cuidado 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 avance avancemos avancemos por aqui avancemos por aqui avancemos por aqui y esa madre nos mojaron ay wey no veo hacia donde vamos por la calle por aqui por aqui que no se vayan que no se vayan ahhh no se jazma que pedo ahhh no seas maquipedo ahhh ahhhh ay wey nada mas el agua, el agua como se ve ay 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 viene pa'ca ay 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 vamos por aqui entonces estamos por aca según yo lo estoy dando según yo lo estoy dando ahi esta listo hay que acercarnos mas otra vez chingada madre wey no tengo que acercar los putos carros o que wey aguas 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 chingada chingada no hay mas que es madre chingada 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 a ese le di a ese le di a ese le di a ese le di Entonces por acá Ay wey no Por las escaleras avancen 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 Suban subanse por aquí A ver cuidado cuidado Chingues su man Mira en ese wey como se lo armadieron Ay wey Recuperate rápido Recuperate Estas herido Cubierto wey no mames Recarga 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 Es que ya de lejos no me alcanzo a dar wey A ese wey se le estaba dando A ver vamos a recargar que me estaba matando hace rato Está bien cabrón Le vi una pero no sé si se murió Lo dudo pero bueno Y está otro allá arriba Yo me chingo el francotirador Yo me la chingo Yo me la chingo el francotirador Aguas 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 Granada Uff A ver que es esto Granadas frágiles Granadas llenas Por aquí wey Es un puto wey Aguas 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 Ahí está otro Perfecto perfecto Hay que avanzar por aquí Y el fondo uno Ahí veo el fondo uno Está listo listo Ahora hay que salir aquí Hacerle surfar a estos weyes Ahí está eliminado eliminado Carga recarga recarga No mames corre corre No contaban con mi pinche astucia Que les iba a salir por otro lado Wey Necesito cobertura Hay que cambiar de arma No hay amenazas La ruta óptima es por aquí Levanten 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 Ok A ver aquí Les ayudaré A saltar La pared Señor Por aquí Teniente Súbeme wey Súbeme Gracias cabrón Gracias Esa es la nova Uff Esa es la nova Yes 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 Todos agachados Ay cabrón No mames 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 Yes Agrupense No se separen Wey Siguen avanzando hacia la torre No mames No se ve nada Wey Sáquenos aquí Si señor Civiles al frente Ok Mames Mames Tú son los dos Corran wey Mames Pobrecita Wey Toda empolvada Toda empanizada Wey Aguas 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 Corran Corran Cuidado Cuidado Corriendo pero con precaución Wey Ay wey Quien se esta acercando Quien se esta acercando Cuidado No si haz mamon Que es esto wey Uy wey Pinche robot wey Tomala wey Chingue su madre Ay wey alcance a presionar pinche Sin culo wey alcance Wey Recarga recarga ya arriba A ver hay que seguir avanzando hay que seguir avanzando Vámonos Aguas Aguas Uy 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 Las graneras serian mas efectivas contra los bots Mucho cuidado Bien hecha esta armada esta buena eh Ay cabrón Si uno esta el otro Ups ¿Para que preguntaba? ¿Para que preguntaba? ¿Para que preguntaba? Chingue su madre Agáchate 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 No esta la puta fuente Dale, 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 dale Ahora si Cúrate Vámonos Recargate Recarga Recarga wey Recarga wey Arranarazo, arranarazo Uff Cuales pinches capsulas wey Ah ya vi A ver hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar Vamos por ellos, vamos No lo veo el otro wey, no lo veo Ya lo vi Uff Chingue su madre No veo donde esta el otro wey Maldita sea wey, no veo Sáquenos de aquí Entendido, por aquí ¿Por donde wey? Hay que agarrar este pedo Te cubro mi amor Coincen Chineso madre Chineso madre Chineso madre Uy, wey Ayy, el chijo wey no me deja ni hablar wey, me tiene acá bien entretenido wey, te cae lo tomando wey Listo, tres menos Cúbrete rápido, recarga Listo Ahora sí creo que vamos a avanzar, ya basta Uno va a lo lejos Listo, adiós Hay que avanzar, hay que avanzar Maldita sea, me salí muy a la pinche brava Aguas, aguas, aguas Ahora sigamos por acá Ahí está, listo, otro menos Creo que podemos seguir avanzando por aquí Listo, listo, listo Avancemos, hay que avanzar, hay que avanzar Aquí con mucho cuidado, con mucho cuidado Hay que subir por aquí Uy Granada, granada ahí Agárate, agárate Listo Toma, toma, toma Munición escasa, agacha, te pendejo Aquí está uno, aquí está uno Puto robot, güey Recarga, recarga rápido Puto robot, güey Y aquí está otro Listo, y dónde más Y allá al fondo Chingada madre, recupera rápido Hay que bajar, hay que bajar No sé, cabrón, no sé por qué, güey Pero Tú dale, güey Tú defiéndete, mendigo Yo la examino, yo la examino También está bien Ok, perfecto Ups Espero que esa granada sirva de algo Toma, papá Hay que seguir avanzando Perfecto Ay, güey Bien hecho, bien hecho Bien hecho, robotcito Bien hecho, robotcito Dame, échamelo Ok, listo Abriendo conexión Chingue su madre Que pedo Que fue ese hackeo, güey Todo lo que chingo Vino Oh, mames Estuvo buenísimo, güey Estuvo chingo Que sigue avanzando Todo este pinche desmadre Que se ve Somos aliados Somos aliados Tranquilos Entendido, señor Entendido Uff Ay, güey Vamos, ataque Defiendan, defiendan, defiendan Pez gordo Oh, hijo de su madre ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien? Chingado ¿Dónde es madre? ¿Qué hijo de su madre? Está poniendo buena Está poniendo buena La historia Me encanta Mira nomás Cuantos pinches heridos Aquí, güey ¿Están bien? Y la pierna, güey Chingue su madre Otros heridos No, mames Uy, uy, uy What the fuck Yo creo que de momento Este Vamos a dejarle El segundo capítulo Por aquí Aquí en el cuartel De los heridos Hijo de su madre Yo creo que Sí, hay que dejarlo Por aquí Hijo de esto Estoy súper emocionado Este pinche juego Ache me la sandía Entonces, este Pues espero que les haya gustado Mucho este video Y se hayan divertido Tanto como yo Si es así Revienten ese botón De me gusta De una manera desesperada Por favor Ay, 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 ay Este, suscríbanse No, aquí abajo del video Está el botón rojo De suscribirse Estoy todavía en shock Está bueno este juego Me encanta Ay, Dios santo Pero bueno, ya Compártanlo con sus amigos También para que disfruten De este contenido Tan divertido Por favor Y pues ¿Qué más? ¿Qué más? Por mi parte es todo Yo soy Comet Y nos vemos En el tercer capítulo De Call of Duty Infinity Warfare Ok, nos vemos Yo soy Comet Así que Adiós